hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal my tutoriales aquí nuevamente les tengo un vídeo de un calentador de paso o boiler de paso algo que me preguntan constantemente mis suscriptores es cómo revisar el módulo de encendido de mi calentador bueno les voy a explicar cómo funciona el módulo de encendido que es éste y cómo revisar si se encuentra en buen estado pues aquí como se pueden dar cuenta ya quite la tapa también voy a quitar lo que viene siendo esta laminita para poder apreciar mucho mejor los electrodos de encendido que son estos de los cables rojo simplemente tiene dos tornillos vamos a quitarlos el módulo encendido funciona de la siguiente manera cuando abres la llave de agua caliente empieza a fluir el agua por la válvula hidráulica la cual tiene un diafragma de hule el agua se presiona el diafragma para que se levante esta pequeña laminita lo cual acciona el microswitch y éste le manda la señal al módulo encendido el cual hace que los electrodos de encendido que son estos de cable rojo a diente en chispa de igual forma la electroválvula se energiza es decir se abre para que fluye el gas y se enciende el calentador este otro electrodo de cable negro es la sonda de ionización la cual es un detector de llama capta que hay flama y mantiene el calentador encendido hasta que la llave de agua se cierra lo primero que vamos a hacer es unir estos dos cables del interruptor para que el calentador de paso esté encendido aquí obviamente las baterías se encuentran en buen estado es obvio que si el módulo encendido se encuentra en mal estado no va a encender lo que viene siendo el calentador si bueno aquí lo vamos a revisar de dos maneras la primera manera de revisar si el módulo encendido se encuentra en buen estado es medir si hay resistencia para eso me voy a ayudar de este multímetro miren aquí como se pueden dar cuenta ya conecte los cables el negro va aquí en com que es el common como un grado no tierra y el rojo va aquí donde va a voltios hoy en este caso vamos a colocar el multímetro aquí en la letra omega que sea en 200 en este caso voy a poner las puntas del multímetro en los electrodos de encendido al momento de ponerlos me debe de marcar aquí algo en caso de que no me marque y se quede así simplemente el 1 con eso puedo decir que se encuentra en mal estado vamos a hacerlo no importa el orden de las puntas lo ponemos y como se pueden dar cuenta si me marca con esto puedo decir que el módulo encendido se encuentra en buen estado nuevamente si marca quiere decir que si hay resistencia si si al momento de de ponerlos como les digo simplemente se quedara así un 1 con eso puedo decir que el módulo encendido se encuentra descompuesto bueno la otra manera de revisar si el módulo encendido se encuentra en buen estado miren aquí tenemos el micro switch salen unos cables y tenemos este conector vamos a quitarlo simplemente hacemos presión aquí y jalo hacia arriba y aquí tenemos lo que viene siendo estos dos cables no más tiene dos cables como se pueden dar cuenta voy a conectar estos estos otros dos cables para poder puentearlo y que se aprecie mucho mejor lo hacemos con cuidado ok al momento de yo unir estos dos cables es como si el micro switch se activara lo que hace es le manda la señal al módulo de encendido para que los electrodos de encendido avienten chispa entonces yo al momento de unir estos dos cables tiene que hacer haber chispa miren como se pueden dar cuenta efectivamente tenemos chispa con eso podemos comprobar que el módulo de encendido se encuentra en buen estado si al momento de puentear los de unirlos no hay chispa con eso también nos podemos dar cuenta que el módulo de encendido se encuentra descompuesto y bueno pues eso es todo amigos de cómo revisar lo que viene siendo el módulo de encendido espero que les guste el vídeo y sobre todo que les sirva si es así por favor regálenme un like no se olviden de suscribirse a mi canal por favor y de activar la campanita las notificaciones muchas gracias